A fin de proteger el mar, playas, selvas, cenotes y ríos subterráneos, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, emprendió acciones para un crecimiento ordenado, basado en la sustentabilidad, por lo que el gobierno del estado realiza trabajos, proyectos productivos, monitoreos biológicos y ambientales, en coordinación con la federación, los municipios, las universidades y los centros de investigación. La entidad cuenta hoy con 3 millones 977 mil hectáreas ordenadas, es decir, el 65% del territorio, más de 8 millones de hectáreas del estado de Quintana Roo, se encuentran sujetas a alguna categoría de área natural protegida. El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Efraín Villanueva Arcos, afirmó que se han obtenido logros en áreas naturales protegidas, al mantener la integridad y la conectividad de los ecosistemas, así como la protección de la biodiversidad y de las especies representativas como jaguares, manatís, tortugas marinas y cocodrilos. De igual forma se ha participado en proyectos de monitoreo e interconectividad, con jaguares, peces de arrecife, manatís, restauración de ecosistemas humedales y dunas costeras, laboratorios vivos para la conciencia ambiental ciudadana y estudio de capacidad de carga y uso público. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel de Cuatro Punto Noticias.